Hola amigos como estan? Saludos a todos ustedes, ya tengo el nuevo vlog aqui en el canal de vlogs Muchos de ustedes creo que no se han suscrito todavia a mi canal de vlogs Porque aqui donde estoy poniendo todo lo que estoy hablando, de lo que estoy haciendo En los otros canales, detras de camara y todo eso Asi que en este nuevo vlog que puse ayer Estoy hablando sobre los nuevos hijos de Juan Gabriel Que se hagan el ADN, ahi doy mi opinion Como siempre lo he dicho Chequen el vlog amigos, suscribanse para mas videos Veo que no han visto esos videos Y estoy hablando cosas de que no hablo en farandula De que no digo en este canal Aqui lo digo en este canal de vlogs Porque este canal de vlogs es mas para expresarse uno Para opinar, para reaccionar De todo un poco, porque es mas liberal Entonces aqui tengo un pedacito del vlog que tengo Bueno ese es el vlog que tengo amigos Chequenlo en el canal de vlogs Voy a poner el link en la descripcion de abajo Para que ustedes mismos lo vean Le den click, denle like, suscribanse Ayudeme tambien con este canal Porque ahi voy a estar poniendo mas cosas De que no estoy poniendo en este canal de OTV Networks Asi amigos que Saludos a todos ustedes Espero que la esten pasando bien See you soon guys en el proximo video El nuevo vlog Viene muy pronto Nos vemos pronto Victor Caraveo Hasta luego amigos Hasta luego amigos Hasta luego amigos Gracias.